Hola Maxi, dame un segundo, a ver ahora ¿Me escuchás ahí bien? Sí, ¿cómo estás? Bueno, por fin, íbamos con vos, ¿cómo estás Maxi? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien Maxi, ¿qué tal ahí todo por Tucumán? Llueve, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Está lloviendo Aguantéme un segundo, me voy a ubicar porque no te estoy escuchando bien Estamos mal con todo ¿Está lloviendo ahí en Tucumán? Ah, sí, aquí estamos, sí, a ver si te escucho Bueno Maxi, estuvimos Sí, estamos acá con frío, ¿no? Acá está lloviendo en Tucumán, no sé cómo está por ahí Igual Sí, más o menos igual Bueno, comentanos un poco acerca de... bueno, vos cantabas con tu hermano, ¿verdad? Tienes la banda Twin Sí, sí, así es, los Twins Tengo una banda con mi hermano gemelo Bueno, estamos ya hace bastante tiempo metidos en la música Hace seis años estamos ya con nuestro grupo Así que bueno, haciendo la nuestra aquí Bien, bien, bien ¿Pronto tienen algún musical, algún concierto? Sí, sí, estamos tocando, casi por suerte, trabajamos mucho por acá, por Tucumán Por el norte del país también, por Salta, por las provincias alrededor de Tucumán Nos va bastante bien Este fin de semana sí vamos a estar tocando En una fiesta en Tucumán, en San Pablo Nosotros somos de la capital de Tucumán San Miguel, claro Sí, San Miguel de Tucumán, sí Y bueno, vamos a estar tocando, así que ahora estamos también por ensayar en un ratito ya Bueno, estamos armando las cosas, probando ahí los equipos ¿Qué tipo de música hacen? ¿Qué tipo de música hacen? Hola, ¿cómo te va? Norma Serén te habla ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Hacemos cumbia pop Cumbia pop, qué lindo es, vende ese tipo de música ¿Son covers o temas de ustedes? ¿Cómo, cómo? Te preguntan, te preguntan Norma si son covers o temas de ustedes Y hacemos de todo un poco, tenemos temas nuestros Y bueno, también en las presentaciones hacemos temas covers Adaptamos temas de otro género a este ritmo, a este cumbia pop O sea, Maxi, la pollera amarilla no cantan, ¿no? No, la pollera no, no lo podemos adaptar Claro, recordemos que ustedes son hijos de Olga, la hermana de Gladys, la bomba Sí, así es, somos hijos de Olga, bueno, que es hermana de Gladys Claro, claro ¿Y ustedes heredaron, digamos, esta cuestión del canto por Gladys? ¿O ustedes ya cuando nacieron cantaban porque les gustaba? Y mira, te cuento un poco cómo es nuestra historia O sea, nosotros comenzamos con nuestra tía, tocando con ella A los 14 años, más o menos, yo con mi hermano, bueno, formábamos parte de su banda Y bueno, paralelamente estudiábamos, comenzamos a hacer música Y bueno, tocamos como 7 años con ella, hasta los 20, 21 años Luego, bueno, por este motivo nos terminamos separando Y bueno, formábamos nuestro propio grupo, que también está bueno Eso, buscábamos nuestra independencia musical Bueno, paralelamente también seguimos estudiando música Estudiando también en la Facultad de Artes de acá de Tucumán Sonorización, la Tecnología Universitaria Así que, bueno, también tenemos nuestro estudio Tenemos un estudio de grabación atrás de nuestra casa ¿Pero se separaron de la banda que tenían con Gladys Por un tema solamente de independencia de ustedes O por un tema personal con ella? Podría ser, buscamos nuestra independencia Pero bueno, también, es como que ya era un ciclo que estaba cumplido Claro, claro ¿A vos cómo te toca todo esto de Gladys y lo que sale en los medios? La palabra de tu madre Lo que está sucediendo, digamos ¿Te afecta mucho como sobrino de ella? Bueno, o sea, la verdad que no está bueno que ver así a Tucumán en ese estado Por ahí es como que te da un poco de vergüenza O hasta pena Claro Es medio raro, no está bueno ver así que se estén peleando O ver a mi tía hablando, barriando, qué sé yo Diciendo cosas de mi mamá, cosas que no son Claro, claro No está bueno ¿Vos la ves habitualmente a tu abuela? ¿A mi abuela? No, la veo, la vi muy poco, últimamente no Claro ¿Con Tiago qué tal? ¿Son buenos primos? Mi mamá sí, no, mi mamá sí la ve a mi abuela Ah, claro, tu mamá sí Y tu relación con Tiago son, digamos, no sé cuánta diferencia de edad Pero se criaron más o menos juntos, fueron primos y amigos o no Sí, o sea, él nos llevamos dos años Y en eso cuando volvieron de Buenos Aires a Tucumán Bueno, algún tiempo paraban en nuestra casa Casi siempre cuando venían paraban en nuestra casa siempre Claro Bueno, vivíamos en el mismo barrio, digamos, un par de cuadras nomás Y, pero bueno, compartimos como casi toda la época de secundaria Cuando ellos volvieron a Tucumán, él iba a un colegio Y bueno, después se terminó cambiando el colegio que íbamos nosotros Y terminamos ahí, también teníamos una bandita de rock en esa época Paralelamente de tocar con, bueno, con Gladys, con nuestra tía Teníamos los tres un trío, una bandita Ah, mira vos, ¿cómo se llamaba la bandita? Sí, o sea, se llamaba Pirañas 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 Sí, pero la verdad que nos llevamos re bien con Santiago siempre Compartimos mucho, o sea, éramos como hermanos O sea, estuvimos juntos casi toda esa época de secundaria Si bien por ahí mi tía viajaba por ahí, qué sé yo Y él casi siempre quedaba en nuestra casa Claro Mi papá, qué sé yo, nos llevaba los tres al colegio O sea, nos llevaba mi papá y lo buscábamos a él y íbamos juntos al colegio Y a vos no te parece... Nos ha contagiado todo bien siempre, todo bien Hasta que, bueno, él se fue para Buenos Aires después Y bueno, y después últimamente está en Córdoba Por ahí ya perdimos el contacto Y a vos, a vos te parece... Está bien, no hubo ninguna pelea, nada ¿A vos no te parece que todo esto, de alguna manera ¿A tu grupo le puede beneficiar con el trabajo? Toda esta exposición que está teniendo tu madre, tu tía, tu primo Ahora ustedes ¿Los puede beneficiar en el trabajo también? Y puede ser, o sea, puede ser que alguien nos vea, qué sé yo Por ahí también... O sea, en cuanto a eso, sí, pero no ligado a por mi tía Porque por ahí también... Como hay gente que está copada con mi tía Hay gente que también como que piensa que está quemada También hay Alcanomán Como que el... Nos dicen por ahí, tuina Nosotros nos conocen como twin O los twins, qué sé yo Eh, twin, qué pasa a tu tía O cómo habla O qué es que hay Igual uno tiene que bancárselo, defenderlo, porque es tu tía, no deje de ser tu tía Exacto Escuchame una cosa, Maxi Quedate en línea Nosotros vamos a una pequeña pausa de un minuto Pero no cortes, así seguimos un ratito más con vos ¿Puede ser? Dale, dale, no hay problema No cortes Vamos a la pausa, enseguida seguimos con Maxi Yo la próxima semana los saludo Muy bien Hasta el jueves que viene Adiós, señor Adiós, buenas noches Adiós, primer ano Estamos al aire de nuevo Estábamos con Maxi acá Que nos preguntaba si teníamos imágenes No, es que recién la confirmación Y le explicamos al público La tuvimos hace unos minutos, Maxi, con vos No podíamos editar imágenes Hasta no tener tu teléfono Si no, imaginate Claro Sí, claro Estuve un poquito lerdo ahí en contestarles Porque, bueno, también estamos medio complicados Siempre haciendo cosas acá Trabajando con el estudio Paralelamente también trabajamos Y bueno, estamos medio complicados Nos estamos acostumbrados a esto Por ahí Con todo este problema También nosotros no es que estamos viendo la tele Todo el tiempo, todo el día Por ahí algunas cosas No nos enteramos bien Claro Pero lo que vos no lo ves Lo ve tu vecino, tus amigos Y te enterás de alguna manera Claro, por ahí no Porque estábamos durmiendo Y dice, tu tía está hablando ahí de ustedes Qué sé yo Y bueno, nos entramos así O por ahí vemos alguna repetición Y esas cosas Claro Te comento que tu tía No sé si es tu tía A mí me dijo que era ella Yo le dije que no A través de Twitter Ella retuitea cosas que yo pongo Yo todo bien con ella, ¿no? Pero la verdad que está bueno Estar hablando con el sobrino de Gladys Y aparte es un artista No solamente que es sobrino de una figura No, tiene nombre propio Y él tiene su propio nombre Los twins Canta él y el hermano gemelo Que son muy parecidos Son gemelos Con mi hermano, con Lucas O sea, él es lo que Lo que buscamos también Es el no ser de los sobrinos O hijos que se dos Claro Nosotros, yo soy Max Y bueno, somos los twins Exacto, exacto Por supuesto Pero reconozcamos que tener un familiar Muy conocido Permite que algunas puertas Se abran con más facilidad Aunque escuché decir Que en alguna oportunidad Gladys no habría querido Compartir escenario con ustedes, ¿no? ¿Puede ser? Y sí, nos llegaron esos rumores por ahí Ah, rumores No, sí, o sea, gente que nos contrataba O sea, y tocaba a ella al mismo tiempo Es como que decían que no quería que toquemos nosotros antes Antes de ella o después de ella Bueno, eso pasó un par de veces Bueno, pero no deja de ser rumores En realidad ustedes no tienen una seguridad de que sea así Claro, y otra vez también O sea, como una persona también que nos contrató Estaba buscando nuestro número Y bueno, se lo pidió a ella No sé si bien se lo pidió a ella O a alguien que andaba con ella en su camioneta Y se lo pasaron mal Nuestro número, sí, se lo pasaron mal dos veces Bueno, nosotros no nos podíamos comunicar, ¿eh? Nos contrató por otros medios Y bueno, y nos enteramos de eso Pero bueno, pueden ser cosas que pasan Sí, claro Seguro, seguro Te comento que a mi lado la señora rubia es Norma Serein Ella trabajó con grandes capocómicos Conductora Ha trabajado con Olmedo, con Porcel Con mucha gente O sea, que estás al lado Te está escuchando gente del medio Con trayectoria A mi lado está la hija de Norma También hija de Pocho la Pantera, ¿eh? Ojo, que no te escucha cualquiera Está buena, está buena Está Mariana A, protagonista de Tumberos Y de muchas otras cosas más Primera figura de Roberto Piazza Ahí tenemos imágenes de tu banda Y también está Ricardo Ríos Un experto en política Estamos mostrando acá una foto Ahí están los chicos, ¿no? No sé si vos nos estás viendo No, no los puedo estar viendo ahora No estoy... Bien Bueno, nos puede ver después Estábamos armando para ensayar Qué sé yo Y bueno, justo me pasé mi número Y bueno, después ya me llamaste Sobre la hora Cantame algo a cappella Cantame algo a cappella Dale, cantame Cantame, cantame No, no, dice... Tiene la garganta quemada Norma, viste, es muy pretenciosa Es muy pretenciosa Ay, yo quería que me cantes algo Próximate Otra vez podemos cantar los dos con mi hermano Bueno Claro Bueno, decirles una cosa Si a ustedes les parece El jueves que viene Hacemos otra comunicación Cantan algo Y traemos material Bueno, es decir Ya pasamos material O lo que vos me digas A través de Facebook De WhatsApp Decime, mira Alejandro Me gustaría esto, aquello ¿Te parece? Dale, dale No hay problema Y acuérdense Es el primer programa que tienen que venir Es el nuestro Cintia está difónica Dice que cuando venga a Buenos Aires El primer programa Al que tienen que asistir Es a este Dice Cintia Vale, nosotros vamos A hacer lo posible Siempre de estar en En todos lados Donde nos reciban Siempre de amables Sí, por supuesto Claro que sí Y de hecho, bueno Yo te ofrezco mi lugar Que es donde trabajo Que es Cocodrilo En donde tocan bandas de música Así que tranquilamente Puedes ir a tocar ahí Con tu hermano ¿Escuchaste, Mariana? Dale Estaría muy bueno La verdad que sí Nosotros Cuando vayamos para ahí Que se ya Nos podremos poner en contacto Y podemos hacer algo Perfecto Absolutamente No, por favor Y acordate Siempre Mira Hay algo que me dijo Mi representante Que era un gran hacedor de estrellas Cuando hablaste de Olmedo Que era Juanito del Monte Uno de los grandes Ya no existe más Y él decía algo Porque era de Santa Fe Era Y decía Dios atiende en todos lados Pero la central La tiene en Capital Federal Así que Acuérdense Chicos Claro, bueno Allí en el norte Se dice Dios es Pero atiende en Buenos Aires Yo como jujeño Y alguien que vivió en Tucumán Lo sé Bueno, mirá Ya tiene la radio Para venir acá Y acá directamente Nos vamos a Cocodrilo Mirá ¿Qué más querés? Mirá Cómo te estamos recibiendo Acá tenés también Ah, Cintia Sereina Es una gran bailarina Mirá que acá tenés todo Ya me están dando ganas de ir Sí, sí, sí Y si necesitas seguridad Acá Ríos Es profesor en Taekwondo También Ese es bravo No, no, no Karate 2 Karate 2 Que irá bueno Bueno Maxi Entonces A ver si el próximo jueves Charlamos con vos Y con tu hermano También Dale Con mi hermano Estaría bueno Así que podamos hablar De mi hermano Él no está Ahora acá en mi casa Está volviendo Que vean el programa Que bueno Estaría bueno también Que esté mi hermano Y bueno Y charlamos todos Perfecto Bueno, lo vamos a hacer El jueves que viene Vamos a estar en contacto Acá te queda también Mi teléfono Te agradezco mucho Tenemos que seguir Con el programa Algo que quieras Agregar Alguna cosita En cuanto a lo Lo de tu tía Las redes sociales Las redes sociales Algo No, agradecerles a ustedes Bueno, por la oportunidad También Por la nota Y bueno Próximamente Esperamos Tener nuestra oportunidad De poder llegar También a Buenos Aires Y bueno Y que nuestra música Pueda seguir creciendo Y bueno Agradecer a la gente Que confía en nosotros Que nos apoyan Que nos escriben Nos escribieron Apoyándonos De Rioja Formosa De todo el país Por ahí subimos temas Videos Y ¿Cómo? Los que no les gusta Bueno Más Perfecto Bueno Maxi Te brindamos un aplauso Te brindamos un aplauso Y será hasta el jueves próximo Gracias Muchas gracias Chao Saludos Chao Chao Bien Ha sido Maxi Formoso Integrante De Bueno Él y su hermano Tocan en la banda Los Twins Los Twins Sobrinos de Gladys La Bomba Tucumana Bienvenido